El cocovín, un cuento que no es cuento. Era una hermosa mañana con un lindo sol de verano. Dándole la bienvenida a nuestro nuevo año. Mi familia estaba preparando todo para volver a la escuela. Mi primer día de clases. ¡Cuántas cosas lindas me esperan! Un olorcito a galletitas a lo lejos se sentía. Y a la cocina fui corriendo. Me pregunto, ¿de qué sería? En la cocina, todos desayunaban. Yo era el único que faltaba. Mate, apúrate. Ya se hace tarde. Ya estoy listo, mami. Y así a la escuela nos fuimos. ¡Qué ganas tengo de llegar a mi destino! En la escuela me esperaban un moraceño, mis amigos y un bonito salón de brillantes colores. ¡Qué alegría tengo! ¡Cuántas emociones! Pero de pronto, de muy, muy lejos, llegó un espantoso monstruo. ¡El coccovid! ¿Quién es? ¿Qué quiere de nosotros? Coccovid comenzó a apoderarse de todo lo que yo más quería. Salir más al parque, jugar con mis amigos. Mis abuelitos se quedarán solos. ¿Ellos qué sería? ¿Acaso te quieres llevar todo malvado coccovid? Comenzaron a pasar los días y se volvieron tan aburridos. Los abrazos y besos eran virtuales. Mi salón de clase era mi sala. Y mis seños, mis papás. ¡Qué loco, ¿no? ¡Mati, vamos a hacer la tarea! ¡Uy, que los abuelitos te extrañamos mucho! El mundo estaba cambiando con su apalazo. Y se estaba paralizando. Y aprendiendo del cuerpo, encuentro el cuerpo en el mundo. ¿Saldremos de esto en algún momento? De pronto, todos los guerreros del mundo comenzaron a unirse en una fuerza intergaláctica. Y poco a poco comenzaron a combatir al mafado Coccovid. Entre el correo repartidor, los enfermeros, camilleros y hasta el doctor. Los que limpian con cuidado cada lugar por donde se camina. Y por supuesto, mis seños, que desde lejos me iluminan. ¡Ustedes vienen a salvarnos! Así es, Mati. Con nuestra ayuda, el mandado Coccovid no podrá hacerles daño. Pero claro, es una batalla y todos tenemos que luchar. Tendrás que cumplir misiones para conseguir la victoria. ¿Qué? ¿Nosotros también somos guerreros? Pero por supuesto que sí. Y son muy valiosos. Les asignamos unas misiones. Deben cuidar y proteger su guarida. Cada uno tendrá su guerrero de sabiduría que los guiará día a día. Y lo más importante, con agua y jabón al malvado Coccovid dejaremos sin razón. Y no podremos ver más a nuestras familias ni ir al parque. Lamentablemente no. Pero tranquilo, Mati. Solo será por un tiempo. Tú puedes, Mati. Con valentía, ganas y con un guerrero espíritu, nos ayudarán a combatir a este feo y horrible virus. ¿Podrás ayudarnos? ¿Podrás ayudarnos? ¡Claro que sí! Y el malvado Coccovid, triste y debilitado, al fin, con la valiosa ayuda de todos, ha sido derrotado. Han sido días extraños. ¡Uf! 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 Pero con valentía, paciencia y corazón. La batalla es nuestra, de este hermoso pelotón. Al cabo de un tiempo, y pasito a pasito, enhorabuena, salimos de este terrible problema. Estamos todos salvados, gritó y dijo mi vecino, el enfermero de al lado. Todos al parque salimos a jugar, y los buenos momentos pudimos olvidar. ¡Ay, Mati, vamos a jugar con la pelota, volvamos a sonrear, y sobre todo, volvamos a vivir! Fin Fin Gracias por ver el video